La cabeza de lista del PSOE de Cádiz al 40º Congreso Federal y Secretaria General, Irene García, ha mantenido sentos encuentros con militantes de Algeciras y los barrios dentro del proceso de información de su candidatura. En ambas reuniones, planteadas a modo de diálogo con la militancia de estas localidades campojebraltareñas, Irene García ha alertado del riesgo de que una desunión del partido pueda derivar en un desgaste de alcaldes y alcaldesas y en una erosión en las tareas de oposición que vienen desarrollando muchos compañeros, como sucede tanto en el caso de Algeciras como en el de los barrios. Por ello, ha insistido en que la unidad del partido es hoy más necesaria que nunca con vistas al 40º Congreso Federal, en el que se trata de brindar el apoyo más sólido al secretario general Pedro Sánchez. Irene García ha añadido que cuando esa unidad se fragmenta, la amenaza de debilidad afecta a toda la organización, desde la estructura central del partido al último municipio en el que los socialistas cuentan con responsabilidades de gestión y de atender las necesidades de los vecinos o tienen el cometido de ejercer la oposición.